Desde el viernes en Netflix. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Estreno de la comedia destinada al público adolescente. Los episodios giran en torno a un joven, cuya madre es terapeuta. Por eso, él siempre tiene respuesta a las preguntas sexuales de sus amigos. Actúan Asa Butterfield y Gillian Anderson. Midnight, Texas sábado a las 22,45, por TNT Series. También disponible en Cablevisión Flow y Canal 1 HD. Charlene Harris es una escritora de misterio conocida en todo el mundo. En la industria de la televisión, se hizo conocida por ser autora del libro que dio origen a la serie, True Blood. Ahora, llega una historia sobrenatural basada en el libro homónimo sobre un misterioso joven con problemas psiquiátricos en un pueblo de Estados Unidos. Papi Dog Pulse lunes, a las 11, por Disney As Junior. También disponible en Cablevisión Flow y Canal 1 HD. Serie infantil con la historia de dos cachorros, Bingo y Rolly, que viven las aventuras más disparatadas de la mano de su dueño Bob. Además, participará del grupo El perro robótico ARFR Master Ed, masacre en el estadio desde el viernes en Netflix. El asesinato del músico Víctor Jara significó mucho más que la desaparición de un artista. Se convirtió en un símbolo de la lucha de la izquierda en Chile y en América Latina. Este especial documental investiga sobre la vida del autor de «Te recuerdo Amanda», con testimonios de su viuda e hijos, entre otros. Rocco Schiabone miércoles a las 22 por Europa Europa. También disponible en Cablevisión Flow y Canal 1 HD. Rudo, encantador y ligeramente bohemio. Así es el policía italiano Rocco Schiabone, que en la segunda temporada de la serie tendrá una tarea nada fácil, investigar el asesinato de dos jóvenes de la Alta Sociedad de la Ciudad de Roma. Protagoniza Marco Jallini, Cine Avengers, Infinity War sábado a las 22 por HBO. Disponible al lunes siguiente en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD. Con la inminente llegada a la Tierra de Thanos, un tirano intergaláctico que busca las gemas del infinito, los Vengadores y sus aliados deben arriesgar sus vidas para evitar que el titán logre su objetivo. Los hermanos Anthony y Joe Russo dirigen la tercera parte de la saga Avengers, la última carcajada desde el viernes, en Netflix. Ex-representante al Hardtchevich, convence a su primer cliente Woody Green, Richard Dreyfus para que vuelva a hacer un tour de comedia, a 50 años de su retiro. Slenderman desde el jueves 10 en On Demand de Flow y Canal 1 de Cablevisión HD, filme de terror sobrenatural en la que cuatro amigas de un pequeño pueblo invocan en un ritual a una criatura alta, delgada y espeluznante llamada Slenderman. Pronto se dan cuenta de que sus vidas corren peligro, como funcionan casi todas las cosas sábado a las 22 por cinear. Punto. En Clave Road Movie con toques de comedia, a la ópera prima de Fernando Salem transcurre en San Juan y cuenta la historia de Celina Verónica Jerez, una veinteañera que sale a vender enciclopedias para juntar dinero y buscar a su madre en Italia. ¡Suscríbete al canal!